Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo con el análisis del décimo episodio de la serie, Me llamo Farah, el primer tráiler. Si quieres ver el amor de Tejiri Farah conmigo, no olvides suscribirte, abrir notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. ¿Cómo afectará el matrimonio de Gonul y Khan a las dos familias? ¿Qué hará Mehmet cuando se entere de la traición de Ilies? ¿Terminará la relación de Tejiri y Farah? Ha comenzado un proceso difícil para Tejir. Porque Farah le dijo a Tejir que saliera de nuestras vidas. ¿Podrá Tejir soportar estar separado de ellos? Farah querrá mantenerse alejada porque dañará la vida de Kerimsa. Pero Farah le ha dicho a Tejir lo que piensa de él en el último episodio, que quiere conocer a Tejir. Ya tuvieron momentos románticos en el último episodio. Tejir reemplazó a Ali Galip para administrar el club nocturno. La trajo para mostrarle este lugar a Farah. Pensando que Tejir Farah se vería afectado, tocaron música iraní y cantaron la letra turca de la canción a Farah, y tuvieron momentos muy especiales. Al final de la serie, lo que vivieron hizo que Farah se alejara de Tejir. Pero al final de este negocio, el comisionado de Mehmet tiene un dedo. Mehmet encontró a la persona con la que estaba el inspector Tejir en la casa correccional y lo llevó al hospital donde estaban Tejir y Farah, causando un incidente allí. Como resultado de los hechos que tuvieron lugar aquí, ese hombre tomó el arma de la cintura del policía y disparó contra Tejir, pero esta bala alcanzó a Kerim Shah. Afortunadamente, no le hizo daño a Kerim Shah, pero Farah tenía mucho miedo de esto. Por eso le pidió a Tejir que se mantuviera alejado de ellos. Entonces, ¿por qué Mehmet, el comisionado, trajo a ese hombre al hospital? La tarde anterior, Tejir Mehmet fue a la casa del comisario. Explicó que Alperen estaba trabajando con ellos, y cuando Mehmet, el comisionado, escuchó esto, quedó devastado y llevó el archivo de Alperen al jefe de policía y dijo que no investigaría más este archivo. Acto seguido, Mehmet, el inspector, quiere atacar a Tejir, y llega a este hombre que no le gusta Tejir y le permite conocer a Tejir. Pero este encuentro no salió nada bien. Creo que esta situación se verá afectada por el comisionado de Mehmet. Es muy doloroso para los hermanos ser tan hostiles entre sí. La misteriosa muerte de Alperen nos sorprendió a todos. Porque nos quedamos atónitos cuando Ilies cambió las cosas. Resultó que Khan no mató a Alperen. Se entendió que fue Ilies quien mató a Alperen. Pero por ahora, solo la audiencia ha aprendido esto. Mientras Mehmet y Tejir se buscaban, surgieron los significados de las palabras cordero blanco y cordero negro. El cordero negro Alperen está muerto. Perdido en el mundo oscuro. Por otro lado, el cordero blanco Ilies está limpiando su sucio mundo en la policía. Entonces, ¿para quién trabaja Ilies? En el último episodio, resulta que Ilies estaba trabajando para Ali Galip después de que Khan se sintiera confiado y dijera que no había matado a Alperen. Los pensamientos de Farah sobre Tejir han cambiado, pero debido al incidente por el que han pasado, la ha apartado. Mientras tanto, Bad de Mehmet le contó al comisario algo que había observado. Dijo que estaba celoso de Farah, que estaba enamorado de ella, por lo que estaba tratando con Tejir. Algunos eventos progresan muy rápidamente, mientras que otros son muy complicados. Pero apoyamos el amor de Tejir y Farah. Mientras Tejir intenta limpiar su vida, Mehmet no lo deja levantar la cabeza. Porque ahora es personal. A medida que profundizas en el pasado de Tejir, saldrá a la luz una verdad que Farah no conoce. ¿Cuál es la razón para que este niño muerda la vida así? ¿Qué le pasó en su juventud? ¿Cómo se sentirá Farah cuando enfrente esto? Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para el análisis de secuencias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.